Bienvenidos a Bogotá a Fondo, un espacio en el que a través de completos reportajes profundizaremos sobre los grandes temas de interés para la capital y sus habitantes. Saludamos a nuestros televidentes de La Señal Abierta. Hola Laura, ¿qué tal? Andrea, ¿qué tal? Qué bueno volver a saludarle y saludamos también a quienes nos siguen a través de todas nuestras plataformas digitales. Hoy les traemos los nuevos informes de interés para ustedes. Comenzamos. Luego de un lamentable hecho ocurrido hace pocos días en la localidad de Ciudad Bolívar, en el que resultó asesinado un hombre a causa de una turba enardecida por una falsa cadena de WhatsApp, el fenómeno de las llamadas fake news o noticias falsas volvió a ocupar la atención de medios de comunicación y autoridades. Las llamadas redes sociales, en las que hoy se generan noticias, debates y hasta movilizaciones sociales, se han convertido también en un espacio en el que no existen responsabilidades. Pues no es fácil saber quién está detrás de un perfil o quién difunde un mensaje. ¿Son las redes sociales un espacio en el que debe haber total libertad de expresión y opinión? ¿Qué tan hostil es esa que muchos llaman la nueva plaza pública? Veamos. David desconoce las razones por las que una fotografía de su vehículo aparece en diferentes redes sociales en las que se asegura que él, como dueño del carro, es un secuestrador de menores. Desconcertado y angustiado, David llamó a Canal Capital para denunciar lo que le ocurre, con la esperanza de que a quienes les llegue la supuesta noticia no den por hecho lo que en ella se dice. Algo similar, pero con un desenlace fatal, ocurrió en días pasados con un hombre que, al ser señalado de robar menores de edad, fue linchado en medio de una turba enfurecida en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Mira, aquí hay varios temas que tenemos que aclarar. En primer lugar, no tenemos ninguna información a la fecha de secuestros o de hurtos, como se han mal llamado este tipo de temas, de niños en Bogotá. Lo segundo es que evidentemente hay unas personas que están interesadas en generar pánico y en generar intranquilidad en los ciudadanos. Y por eso lo más importante es una decisión individual de evaluar la información que está llegando por redes sociales, de evaluar la información que está llegando también por medios comunitarios. No es un tema menor. Según la SIJIN de la Policía, al mes de septiembre en Colombia se habían atendido 187 denuncias de ciberbullying. La cifra es alarmante si se tiene en cuenta que la mayoría de casos no se denuncian. Yo creo que si una persona es víctima de agresiones en redes sociales, primero debe evaluar qué tan grave es, qué riesgos puede generarle quizás esa persona. A partir de allí hay que entrar a mirar si dentro de esos riesgos se está tipificando un delito, como la injuria, la calumnia, las amenazas. Y en ese sentido allí es conducente generar una denuncia. ¿Cuál es el problema que tenemos en Colombia? Que tenemos estos que son problemas del siglo XXI, con un marco regulatorio del siglo XX, pero con jueces del siglo XIX. El anonimato es una de las posibilidades que ofrece el mundo virtual. Aparecer con una identidad que no es la real, con la que ni siquiera es necesario mostrar la apariencia física, permite que quien está detrás de las redes sociales en muchas ocasiones se desprenda de ciertas responsabilidades e incluso de la carga afectiva que genera agredir a otro. Realmente es muy poco lo que yo me voto censuro. O sea, yo si tengo que decirle a alguien que es un hij*** se lo digo en YouTube o se lo digo en Twitter y ya, si esa persona se sienta agredida, pues que me responda igual o que no lo haga. Es así como para bien y para mal, las redes se han convertido en una herramienta muy poderosa. Antes tú, para poder hablarle a un político, tenías que sacar una cita en el Congreso con más o menos 15 días de anticipación o un mes. Ahora con Twitter puedes decirles lo que piensas directamente sin ninguna clase de filtro. Lamentablemente muchas personas creen que en redes sociales como que hay licencia para todo, como que yo pudiese amenazar a cualquiera, pudiese decir lo que se me dé la gana y hay que diferenciar una cosa muy importante, el derecho, la libertad de expresión es supremamente importante y siempre debemos defenderla, pero si caemos justamente en amenazar, en agredir al otro, allí esa libertad pues tiene definitivamente un límite. Catalina Suárez es activista política. Sus ideas, que expresa constantemente a través de redes sociales, son apoyadas por miles de internautas y son también blanco de críticas de otros miles. Puedo llegar a ser una persona que opina únicamente de política, de ideas de derecha, que defiende digamos la estructura del gobierno, del Estado. Y si bien la agresividad de las críticas tanto desde la izquierda como desde la derecha se ha normalizado cada vez más, hay solo un paso entre lo que se considera agresivo y lo que se considera agresión. He sido víctima de amenazas, las personas una vez me hicieron que alguien tenía mi celular y lo publicaron en Twitter, entonces empecé a recibir amenazas ya muy fuertes, esa vez dejé de salir durante dos semanas de mi casa. Según dicen analistas, los mensajes en línea permiten que las personas vean a sus interlocutores como seres imaginarios, con quienes no se genera ningún tipo de empatía, pues entre otras cosas no es posible percibir lo que el otro siente. Porque mucha gente solamente ve lo que está en una red social y no tienen la oportunidad de pronto de compartir, de saber quién eres en realidad. Entonces sentía que tenía que salir a decirle algo a la gente para que supieran que realmente era yo. Llega un punto en el que se afecta la autoestima, en que uno se pregunta si realmente vale la pena seguir una lucha por defender nuestras propias creencias cuando hay amenazas del otro lado. Se llama desinhibición en línea. Dentro del canal tengo una posibilidad de crear un libreto, de crear una cuestión un poco más estudiada y analizada, que quizás a priori no lo podía hacer Intuito Persona y con una persona, o sea, no la podría hacer de frente. Las redes sociales son consideradas hoy una nueva plaza pública, un mundo en el que los GIFs, infografías o los videos han dejado a un lado los discursos y las pancartas como medios de persuasión. Y si bien se han convertido en un espacio más para la democracia, también es cierto que son escenarios de batallas campales. Para mí, o sea, no debería existir ninguna clase de censura en redes sociales. Yo creo que todos tenemos derecho a expresarnos como se nos dé la gana y decir las cosas que pensamos. Ahora, si el que la recibe no está de acuerdo, pues lo que acaba de decir, o sea, bloquear, eliminar y listo. No pasa absolutamente nada. En un país que acaba de salir de un proceso electoral para elegir a sus dirigentes del orden nacional y está a puertas de uno en el que elegirá a quienes vendrán a dirigir el rumbo de sus regiones, muchos han empezado a ser llamados por el respeto y la tolerancia al otro. Es muy importante que los líderes políticos, que tienen una caja de resonancia muy grande, porque son seguidos por muchísimas personas, tengan un sentido de responsabilidad muy grande. Lo que dicen puede ser tomado casi como comandos, como órdenes, por, válgalo decir, como por sus hordas de seguidores, que no siempre tienen un sentido crítico bastante bien establecido. Una de las campañas que más notoriedad ha logrado surgió justo cuando se inició la anterior contienda electoral y la lideró el Ministerio de las TIC, en cabeza de David Luna. Fue el exministro quien, justamente, a raíz de varios hechos de intolerancia que de las redes pasaron a convertirse en infortunados eventos de orden público, hizo un llamado a la ciudadanía. Estamos confundiendo la libertad de expresión con la irresponsabilidad para opinar. Expresarnos no es un juego. Las redes sociales tampoco lo son. Ya vamos en cadenas falsas que llevan a la muerte. ¿Qué otro paso vamos a dar? Esa es la pregunta que sigue. ¿Qué podemos hacer? Los usuarios tenemos que poner en balanza en que entre un extremo, que es el de la libertad extrema y total para todo, y el de la tentación que tienen muchos de prohibir y de regular todo, los usuarios deberíamos llegar a un punto medio que es el de la autorregulación. En otras palabras, nosotros debemos ser conscientes de que todo lo que decimos y hacemos en redes sociales tiene repercusiones, tiene implicaciones y que podríamos estar respondiendo ante la justicia cuando amenazamos a alguien, cuando atacamos a alguien. En esa medida, líderes políticos, pero personas como usted y como yo, debemos llegar a esa conciencia de tener un criterio en el uso de las redes sociales. El debate está abierto. Iniciativas que buscan regular el uso de las redes sociales cursan actualmente en el Congreso y se discuten en diferentes países como una posible alternativa para combatir, por ejemplo, lo que se conoce como fake news o noticias falsas. En contraste, muchos defienden la libertad de expresión, el acceso informativo y los beneficios que trae la participación activa de la ciudadanía en la construcción de agenda pública, todas ellas cualidades del mundo virtual. Entre tanto, campañas de concientización, dirigidas tanto a la ciudadanía como a los líderes de opinión, se generan a diario para tratar de contener los terribles efectos que trae un ambiente en el que hoy prima el juego de la desinformación. Son muchas las personas que a raíz de ataques y amenazas que han recibido a través de redes sociales han decidido abandonar el mundo virtual, algunos por un tiempo, otros para siempre. Es indudable que ese nuevo espacio de interacción social que se ha generado gracias a Internet y a las nuevas tecnologías ha revolucionado no solo la manera de comunicarnos, también incluso la forma en que participamos activamente en la sociedad, muchas veces sin tener que ser responsables de lo que hacemos o decimos. Sin embargo, se trata de una discusión de largo aliento que seguramente continuará por años. El centro de Bogotá es el corazón no solo de Bogotá, sino del país entero. En este espacio está concentrado casi el 40% de todos los bienes de interés cultural de la ciudad y la historia y el desarrollo de nuestra ciudad y el país habitan en estas calles. Preservarlo, cuidarlo, protegerlo y embellecerlo ha sido una de las prioridades de la Alcaldía de Enrique Peñalosa que ha desarrollado diferentes programas como por ejemplo la recuperación de las fachadas del emblemático sector de la Candelaria que a la fecha ya suman cerca de 1.300 restauradas. En el siguiente informe les mostramos toda la transformación que está viviendo el Centro Histórico de Bogotá, un lugar visitado por 2 millones de personas diariamente gracias al trabajo del Instituto de Patrimonio Cultural. Veamos. El barrio La Candelaria ha sido testigo desde el primer día de la historia de nuestra ciudad. Bogotá fue fundada el 6 de agosto de 1538 y fue en este lugar donde surgió la Plaza de Bolívar y las 12 primeras casas que acompañaron el nacimiento de nuestra capital. Fue desde este momento en el que este barrio se convirtió en el centro y en la cuna de los sucesos más importantes del país y de las instituciones más relevantes como el Teatro Colón, la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional, el Museo del Oro y el Edificio Lleva. Esta es la memoria de la ciudad. Por casi 400 años esta fue la ciudad. Entonces hay desde luego un patrimonio riquísimo de todas las épocas, colonial, republicano y mucho moderno. En sus calles de piedra, sus edificios antiguos y la mezcla de la arquitectura moderna y colonial viven cerca de 200 mil bogotanos, pero todos los días lo visitan cerca de 2 millones de personas que trabajan y visitan el sector. El centro tiene 2.371 bienes de interés cultural entre museos, casas, monumentos y plazas que representan el 37% de todos los bienes de interés cultural en Bogotá. Con el paso de los años, el centro de Bogotá se ha visto deteriorado y algo olvidado, lo que ha hecho evidente que el centro necesite de manera urgente un buen mantenimiento. La alcaldía de Enrique Peñalosa ha estado comprometida desde el primer día de recuperar este espacio. Ha buscado devolverle la vida al corazón de Bogotá, mejorando los espacios públicos, arreglándolos, limpiándolos y hasta decorándolos. Uno de los temas más importantes de este programa de recuperación tiene que ver con las fachadas. En ningún momento se ha pretendido modernizarlas, sino todo lo contrario. Se ha querido preservar su arquitectura y toda la historia que cargan estas paredes. El patrimonio se luce. Creemos que hay que rescatar ese sentido de pertenencia, esa imagen que debería tener el centro. Hemos logrado un gran trabajo siempre articulado con la comunidad. Llevamos cerca de 1.300 fachadas patrimoniales recuperadas en el centro histórico solamente. Los problemas con las fachadas van más allá del desgaste natural de las construcciones generadas por el tiempo, la lluvia y la polución. Uno de los mayores problemas son los rayones y grafitis que quedan impregnados en las paredes. Por dar un ejemplo, el propósito de este programa es preservar los sitios más icónicos del centro, como lo es el Chorro de Quevedo. Este lugar es el segundo lugar más visitado del centro de Bogotá y necesitaba una reestructuración urgente. Lo que hicimos fue la recuperación del piso. Colocamos un piso que tuviera mayor durabilidad, menos problemas para su mantenimiento. O sea, es un mantenimiento muy sencillo. Y por supuesto, la Plaza de Bolívar y el Monumento de Simón Bolívar, quien llegó el 10 de agosto de 1819 a tomar posesión para crear un nuevo país, han sido intervenidos no solo con la limpieza de los pisos, sino con la eliminación de los grafitis. El esfuerzo de mantener limpia, ordenada, agradable la Plaza de Bolívar, que es el espacio con más alto valor patrimonial no solo de la ciudad, sino de Colombia, debe ser una tarea conjunta entre el gobierno distrital, el gobierno nacional y la sociedad civil. Invitamos a todos los ciudadanos a que se unan a esta gran causa. Y aunque ya se han hecho cambios en la Plaza, los proyectos son mucho más ambiciosos. La Plaza merece estar impecable para la celebración del Bicentenario, que es el próximo año. En general, la Plaza no se utiliza después de las 5 de la tarde, no hay mucha actividad y no está iluminada. Esto va a dejar de ser así, para que la plaza se convierta en un espacio de uso agradable para todos los ciudadanos y visitantes. Va a tener más actividad, pero queremos además que sean los mejores cafés de Colombia que estén en la Plaza de Bolívar. Que haya más actividad, vamos a iluminar el Bolívar y queremos iluminar toda la plaza. Vamos a hacer que estén las fachadas perfectamente recuperadas, que podamos subir a la torre de la catedral como un mirador, como sucede en todas las ciudades patrimoniales del mundo. Ahora, ¿qué proyectos vienen para el centro? Estamos trabajando para entregar el año entrante la restauración y la adecuación funcional de la Plaza de Mercado La Concordia. Interesantísimo proyecto en el que se van a mezclar la gastronomía y el arte porque hemos logrado excavar debajo de la antigua Plaza de Mercado de los años 30 la Galería de Arte Santa Fe de Lidartes y estamos haciendo un proyecto entre varias entidades del distrito para hacer del Nodo de la Concordia que además tiene un colegio de la Secretaría de Educación uno de los puntos de desarrollo más importantes del centro. Además, el instituto está muy comprometido con la Basílica del Voto Nacional en los Mártires que se hizo en 1902 como un voto nacional por la paz después de la Guerra de los Mil Días. Ya hay recursos de 16 mil millones de pesos para empezar la restauración integral. Está a 20 metros de lo que era el Bronx, entonces uniéndolo con todo el proyecto del Bronx Instituto Creativo esa va a ser quizás la mayor apuesta que se hace en nuestra alcaldía y el instituto por recuperar el centro. Y la restauración de la fachada del edificio Líbano sobre la Plaza de Bolívar que estaría lista al finalizar este año. Pero, ¿por qué se hace todo esto? La respuesta es evidente, es para que el centro se vea más limpio y ordenado, pero hay una explicación un poco más profunda del tema que tiene que ver con cómo la gente percibe la seguridad. Un centro más seguro que de hecho se siente, cada vez vienen más turistas, cada vez la gente se siente más segura porque con el nuevo tratamiento de las fachadas que estén limpias y no con el estado en el que estaban de deterioro y grafitis, estamos haciendo un centro más luminoso, seguramente. es un centro más competitivo, cada día estamos aprobando y surgen nuevos restaurantes, nuevos hoteles, hay más proyectos de vivienda y mucha gente comenzando por las universidades se quieren quedar en el centro, pero estamos seguros que estamos haciendo un centro más bello. Muy bonito, muy bonito. ¿Te gusta Colombia? Sí, en general, wow. Hay lugares de interés patrimonial en el centro, como que no los conocemos, yo he descubierto algunos por casualidad o porque algún amigo me lleva o cosas así que son sorpresa. Sí, es importante que sepamos de dónde venimos y cuál es la historia de nuestro país, estos lugares también son muy importantes para recorrerlos y conocerlos, hay muchas personas que han venido a la Candelaria y no saben los lugares que se pueden encontrar acá tan maravillosos y es importante que cada colombiano conozca estos espacios. Se ve más pintoresco, más agradable, aquí esto es un centro mundial, porque llegan todos los americanos, extranjeros, de diferentes partes a nuestro barrio. Si el barrio está bello, pues con medio razón llegan más turistas y que eso da pie a que haya buena cobertura económica para toda la gente alrededor y a nivel nacional. Y más allá de la recuperación de las estructuras, se ha venido trabajando con un plan muy importante que incluye mejor iluminación de las calles y recolección de basuras, que son problemas que afectan no solo a quienes viven en el centro histórico, sino a quienes lo visitan diariamente. Lo que más nos interesa del patrimonio cultural es el significado. Eso es lo más valioso y lo que nos interesa lograr además es que haya apropiación social por parte de la comunidad. Yo diría que la pintura es solamente un medio. El fin es tener sentido de pertenencia, tener cariño, tener comunidad organizada, tener confianza en un futuro mejor. Porque lo cierto es que el dicho que dicen de dime cómo vives y te diré quién eres aplica en todo sentido. Por eso, mantener el centro de nuestra ciudad como lo que verdaderamente es una joya, debe ser una prioridad para todos los colombianos. Con esta transformación, el centro de Bogotá se convertirá en un espacio más competitivo y motivo de orgullo para los colombianos. Además, gracias a esta intervención se potenciará el atractivo turístico de esta zona y de la capital en general. Llegamos así al final de Bogotá a fondo. Nos vemos en una próxima entrega con más reportajes para que ustedes sigan conociendo a profundidad los temas de nuestra ciudad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!